Es que no sé qué es lo más penoso que han descubierto de mí. Un condón ahí en el lavadero. Pero eso no era mío. Pues es que sí fue más penoso, digo, una vez encontraron un condón en el lavadero, pero no era mío. ¡Holi, gray, gray! ¿Qué tal? ¿Cómo la gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues de ahí lo sé, yo soy Musk. Y esta vez estamos aquí con el buen HeyDomsy. Me invité porque vamos a hacer preguntas y cómo ahora lo vamos a hacer. Si alguno de nosotros no quiere responder bien una pregunta, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner una pinzita en la cara. Nos vamos a ver quién sufre más o quién responde más estupideces. Y vamos a ver que HeyDomsy responde como siempre y ya saben tenemos nuestro botesuta del amor. No sé qué preguntas escribió él y él tampoco sabe qué escribí yo, por cierto. ¿Alguna vez te ha llamado la atención sexualmente una persona de tu mismo sexo? Ay, Dios mío. Sí, alguna vez sí. Fue hace bastante en un EGS. No es nadie que ustedes conozcan, tranquilos, pero el chico estaba muy guapo. Me toca, dice, describe tu primer beso con detalle. Dios mío. Mi primer beso fue una estupidez. Era de los últimos días de primero de secundaria. Estábamos jugando botella, una cosa así, no me acuerdo bien. Y entonces me tocó besar a una tipa con ninguno de los dos que ella, pero al final la terminaron agarrando así. Bueno, está escuchando decir hasta que tenía su papá. Ya no me va a traer a su casa. ¿Cuántas novias has tenido en tu vida? Bueno, esa no es realmente tan incómoda, pero no han sido muchas. Al menos que yo considere realmente novias que hayan valido la pena. O bueno, una relación pues estable y decente, yo digo que unas tres o cuatro probablemente. Sí, sí, eso sí, pero no creo que cuente. Y aparte era de su primaria secundaria. Vamos a pegar el herpes infantil. ¿Qué? ¿A qué tal te masturbaste por primera vez? ¿Cuál es el youtuber que te cae peor? Yo creo que es Al Capón. Se me hace muy mamá. Honestamente no me cae bien, siento que se cree mucho, pero tal vez solo haya sido mi experiencia conociéndolo, lo he topado varias veces, pero pues no, no me cae. Para que lo vea Al Capón. Ay, se me cae muy duro, frío. Duele a la larga, duele a la larga. ¿Cuál ha sido tu mejor orgasmo? ¿Qué pero? Pues ninguno, digo, no he tenido ni siquiera mi primera vez, así que ninguno y pues... No, pero, o sea, auto-insultida, ¿no? No, no cuenta, pero... Sí cuentan, sí cuentan. ¿Lo vas a decir o te pongo otra pinza? Pero no cuentan. Sí cuentan, cuentan tus auto-insultidas. No puedo hablar con esto, ponme otra pinza. ¿Qué drogas has consumido? Ilegales, solo ha sido marihuana. No le crean, ¿no? No, en serio, no me gusta como que, no me gustaría consumir otra cosa, no me llama para nada la atención. ¿Qué es lo más penoso que han descubierto tus padres sobre todo? ¿Lo más penoso? ¡Papá! ¡Ven! Ya te lo venía de confiarte padre. Papá, ¿qué es lo más penoso que me han...? ¡Ay! Te he encontrado. Nada, cabrón, todos los coles. Es que no sé qué es lo más penoso que han descubierto de mí. Un colón ahí en el lavadero. Pero ese no era mío. Pero ese no era mío. Pues es que sí, penoso, penoso, no. Digo, una vez encontraron un condón en el lavadero pero no era mío. ¿Has hecho algo perverso con alguna sub? Alguna vez llegué a utilizar mis suscriptores de YouTube con alguna persona una vez para besarla y pues tener algo rápido. Me cae, me está doliendo el labio más que el corazón de aquella chica. Tu mayor fantasía sexual. Dios mío santo. Sería... ¿Cómo se llama esta madre cuando es con la ensilla? Sí. Ah, como que usen ligueros. O sea, ya eso, más que los ligueros son... Lo que me sorprende es que está tu papá aquí al lado y... Y sé que me gustan los ligueros. ¿Has engañado a tu pareja? Jamás engañado a mi pareja actual, que todos la conocen en segle. Este, pero hace unos años. Eh, no sé, supongo que sí cuenta como infidelidad hasta cierto punto. Pero nada más desea otra persona. Slayer, Snoopy, Katar. ¿A quién matas? ¿A quién te coges? ¿A quién te casas? ¿A quién te casas? Yo creo que me caso con Slayer porque tiene... Tiene mucho video. Tiene sus. Tiene mucho sus. Exacto. Tiene su cachete. Mato a Snoopy, yo creo que mato a Snoopy. No sé, es que siento que Katar no es más cogible. Porque le gusta... Metido a Katar ni mato a Snoopy. Aparte, Snoopy ya tiene hijo, así que no vale. Muy bien, y hasta aquí llegó el video. Ay, güey. Neta, que se me duermió el labio. Y afuera les haya gustado. De Helom, si hay algo que les estés queriendo. Supongo que querían verme sufrir. Tal vez la siguiente vez hagamos uno de estos retos en mi canal. Espero que lo den sufrir porque en serio duele a la larga. Y pues nada, dejen su like, su comentario. Por aquí por la cara de Helom, si les voy a dejar su Twitter. Y todo eso, aunque no creo que lo hayan en velocidad. Dios mío, ¿a quién me ve? Y por aquí va a estar mi video. Por aquí donde le tapen la cara también. Y pues nada, después les haya gustado. Dejen su like, su comentario. Ya sé, mosques y aquí. Ya sé, mosques y aquí. Ya sé. Bye. 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 Bye.